Andrés Núñez fue reelegido este viernes como presidente del PP de Chiclana en el XVI Congreso Local de esta formación con un proyecto con el que el Partido Popular pretende recuperar la Alcaldía de Chiclana en 2019. En un acto celebrado en Bodegas Pélez y al que asistieron, entre otros integrantes en la dirección del PP en Cádiz, su presidente Antonio Sanz, Andrés Núñez recibía el respaldo de un partido que dijo estar unido, donde no hay fisuras, donde tienen ideas claras y renovadoras para colocar a Chiclana en el lugar que se merece. Núñez ha puesto en la honestidad, la sinceridad y la cercanía los pilares fundamentales en los que se basará el trabajo de su equipo. En su intervención recalcó que Chiclana necesita que se le hable claro, que se le diga la verdad y que se esté en la calle continuamente para ver cómo siente su gente. Bajo el eslogan Contigo, la idea del líder de los populares es sumar el mayor número de personas que quieran trabajar por Chiclana, que crean en esta ciudad y otra forma de hacer política donde la prioridad sean las personas, donde se ayude a quienes quieren emprender y crear empleo y donde el ayuntamiento como administración no sea un problema. En una declaración de intenciones de lo que pretende ser su forma de gobernar, se compromete a que la primera medida que tomarán cuando lleguen a la alcaldía de Chiclana será bajarse el sueldo. En los dos años que restan hasta las elecciones municipales de 2019, Núñez subraya que Chiclana seguirá comprobando que la propuesta del Partido Popular es la única totalmente integradora, donde se abre los brazos a toda aquella persona que quiera trabajar para que Chiclana tenga futuro.